Saludos familias de TCPS, es tiempo para otra actualización semanal. Comenzaremos agradeciendo inmensamente a todos ustedes por el éxito de nuestro primer día virtual. Fue un buen día ya que tuvimos un 90% de asistencia, y eso no hubiese pasado sin el apoyo de cada familia y nuestro personal escolar. Muchas gracias. La semana entrante es nuestra reunión de la Junta Educativa y tomará a cabo miércoles 9 de febrero. Bueno, vamos a finalizar el presupuesto, no se olviden de mantenerse al tanto. La próxima semana también vamos a reconocer a todos los orientadores escolares. No se olviden de saludarlos y agradecer el buen labor que hacen por cada uno de nuestros estudiantes y personal. Además, celebramos el programa de las carreras técnicas, la cual estaremos promocionando cada de estos programas semanalmente. Por último, también, este mes es la celebración de la herencia afroamericana. Les pido que se tomen un tiempo de aprender algo de las cosas que pasaron en nuestra historia. Aprendí hoy que Garrett Morgan fue el inventor de la primera máscara de gas y el primer semáforo. Finalizo este mensaje con recordarnos todos los días de mantenernos con esperanza. Y con las palabras del Dr. Martin Luther King, la fe es tomar el primer paso sin ver el camino que nos queda por delante. Muchísimas gracias por ser optimista. Y gracias por todo su apoyo. Que pasen un lindo fin de semana. Gracias.